Música Hola que tal compañeros y sean todos bienvenidos a este espacio de deporte aquí en WIJU Televisión, el canal de Ayamonte Se acabó lo que se daba en la división andaluza, en la primera división andaluza, en lo que a la fase regular se refiere Última jornada a la que hemos vivido este fin de semana, con dos partidos apasionantes para el Ayamonte y especialmente para el Canela Era nuestro partido WIJU, ese encuentro entre el Canela y el San Roque del EPB Un partido que pasamos ya a resumir y lo hacemos como siempre, con las mejores jugadas El pelota viene para Coca, Coca que está interviniendo un poco en el juego y esa es buena noticia, para el Canela, ahí está Coca Uy, el pase llevaba muchísimo veneno, el balón ahí para Griñolo, Griñolo que se despliega, puede haber peligro Pisa Griñolo, casi se va al suelo, sigue Griñolo, ahora ya ha replegado bien el Canela, el disparo arriba Dazderali Juega Lara Abdelali Abdelali, Lara, ojo dentro del área, hay peligro, Lara, se puede plantar solo ante Nelson, Lara, tapó bien Nelson Zamorano Allá va Zamorano, el desmarque, ojo que hay peligro, ojo que hay peligro, mira Coca solo, Coca y el gol Gol del San Roque del EPB, sorprendió el equipo de Santana, el despliegue por la banda derecha, el centro al área Y solo, absolutamente solo, libre de marca, puerta vacía, con la cañita preparada para pescar el tanto Allá va Nachito, pero ya enseguida está rodeado de tres hombres de aurinegro, el pase de Nachito no es bueno, y ojo porque roban Ojo porque roban y pueden salir, pero bien, bien, en la recuperación Ale Martín, que le pega Al disparo Atajó Pablo Primer tiro a puerta del Canela en todo el partido Vamos, Mejías, enchúfala Allá va Pepe Mejías, le pega Al paradón de Pablo Y el balón que va a despejar la defensa de San Roque David, ojo la contra ahora del San Roque, aunque está bien protechado atrás el del Canela Pero sigue, 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 sigue el futbolista del San Roque, el centro La sacó la defensa del Canela cuando ya estaba Griñolo para pescar esa pelota y subir el 0-2 al marcador Peligro tiene el San Roque a la contra también La verdad que está haciendo un muy buen partido hoy el filial aquí en Ciudad de Ayamonte Tiene la pelota, el cuadro amarillo, balón de interior para Griñolo, Griñolo le pega arriba El disparo de Griñolo fuera Balón que recupera el Canela Amín Amín, pierde Amín, Griñolo José Balón Progresa Adelali Adelali hay peligro, pelota para Coca Coca y el gol Gol, gol, gol del San Roque del EPB Doblete de Coca Se desplegó bien el filial en ese contragolpe tras la pérdida del Canela Recupera Elías, Elías, balón para que saquen el centro Allá va el centro Griñolo y el gol Gol de Griñolo Que no sé si quería hacer lo que ha hecho pero ha marcado un auténtico golazo Gol de Griñolo Gol del San Roque del EPB 0-3 Sentencia el partido el filial a Uri Negro Porque lo que está claro es que el Canela va a entrar con los puntos que tenía Antes de comenzar el choque de esta mañana Esto está sentenciado Aunque ahora lo intenta el conjunto canalista Allá va el balón para Nico El remate cruzado de Nico Lo va a hacer con el envío en largo Buscando la posición de Pepe Mejía Que es el que recibe ahora la pelota Allá saca el centro No fue bueno ahora Nico Balón en la frontal Le puede pegar Nico El caracoleo Le pega a Nico La parada De Pablo Que va a golpear el largo Golpea a Pablo El balón Ojo, ojo, ojo Porque nos han cogido Ojo A Horta Horta la vaselina Y el gol Gol del San Roque del EPB No me lo puedo creer 0-4 en el marcador El gol con el ABC del fútbol Con la receta más sencilla Pelotazo del portero A la espalda de la defensa Dormida la zaga del Canela Aparece Horta Balón botando Y con calidad La levanta por encima de Nelson Para hacer el 0-4 en el 89 Ya hemos visto el encuentro Desde nuestro ángulo Queremos verlo ahora Desde el lado de los que entienden De los que la llevan La saben Y como se dice el refrán Lo entienden Los entrenadores Que empezamos con el técnico visitante Con el entrenador Del San Roque del EPB Un partido donde creo que nos ha salido Casi todo lo que hemos intentado Un partido que Que se presentaba muy difícil Si es verdad que Que el Canela se presentaba Con varias bajas Y creo que importante Pero bueno No quiero Tampoco restar mérito Al trabajo de los chavales Creo que El trabajo de mi equipo Ha sido espectacular Hemos jugado a lo que A lo que queríamos hacer Y la verdad que Que bueno Que el resultado Aunque creo que Bueno un poco abultado Pero si es verdad Que las opciones Y el peso del partido Lo hemos llevado a nosotros También la Enhorabuena al Canela Porque creo que El objetivo De la salvación Ya lo tiene más que hecho Y súper merecido Que bueno Que peleen Por poder estar ahí Y por qué no Pelear con el Bonares Y demás Por el ascenso Y nosotros Más que nada Pues a A seguir peleando A intentar salvarnos Cuanto antes mejor Llegamos a la segunda fase Con 21 puntos Más que Creo bueno Que merecido Podríamos haber conseguido Alguno más Pero esto no va De lo que podemos O lo que no Esto va de que la pelotita entre Y hoy pues Ha entrado más de De lo que a lo mejor Podíamos Podíamos esperar ¿No? Un resultado Como te digo Abultado Que nos da alas Para afrontar La segunda fase De la competición Y espero y deseo Que Que el equipo Cuanto antes Pues Sea capaz de sumar Y conseguir La El objetivo Que es lo que nos hemos marcado De primero de temporada Todo en este mundo gira En torno a un balón El mundo En el que vive Por ejemplo Javi Jiménez El entrenador Del club deportivo Canela Que analizaba así El encuentro de los suyos Frente al filial de San Roque Bueno pues Ha sido un partido La verdad que Desde el principio Que no nos han salido las cosas ¿No? Teníamos ya La baja de Fraun Que para nosotros Es una referencia Arriba bastante grande Luego en el En el calentamiento Pues se nos ha unido También la baja de Felipe Que el otro delantero Tenía Pues tampoco ha podido Salir de la partida Y en el minuto 10 También Santana Pues se nos lesiona Y no puede continuar Se nos trató con un poquito Los planes Tenemos que Que intentar cambiar Sobre la marcha Y planificar Pues otro estilo de juego Y la verdad Que no ha sido Quizás el partido Puede ser que haya sido Nuestro peor partido También porque Tendríamos En frente a un rival Que la verdad Que ha hecho muy muy bien Las cosas Le han salido Todo lo que Lo que Lo que han tenido ¿No? La verdad Que arriba Tienen tres futbolistas Que marcan La diferencia Que es Lara Coca y Griñolo ¿No? Y la verdad Que han estado Súper entonados Hoy Darles la enhorabuena La verdad Porque han sido Merecedores De este partido ¿No? Y nosotros pues Cuando quizás Estábamos mejor Con el 1-0 Perdiendo Estábamos mejor Estábamos El comienzo de la segunda parte Intentando llevar Un poquito el peso Del partido Pues nos hicieron El segundo En un error defensivo ¿No? Después a partir de ahí El equipo Lo asiente mucho Y bueno Ya Va a los brazos Y nos hacen Los otros dos goles Nos toca Bueno Volver al trabajo El martes que viene Intentar que esto No vuelva a ocurrir Y encarar La fase de ascenso Pues con La mayor motivación Que tenga el equipo ¿No? Además de este Canela San Roque Se jugaron más partidos En esta última jornada Del grupo A De la división Andaluza Así que venga Vamos a conocer los resultados Y como ha quedado ya La clasificación definitiva Del grupo Sabíamos que cuatro equipos Iban a luchar por el ascenso Que cinco equipos Iban a luchar por el descenso Lo que no sabíamos Es los puntos Que arrastran A la segunda fase Pues ahora lo vemos Pues aquí estamos ya Ensayando para formar parte Del once inicial Del Canela En esa segunda fase En la fase por el ascenso Para la que se ha clasificado El conjunto de Javi Jiménez Al igual que el Ayamonte Nuestros dos equipos Los dos equipos WIHU Estarán con los mejores Les estaremos acompañando También en esa fase de ascenso Para ver si pueden conseguir Ese de momento Único puesto Que da el salto De categoría Se lo contaremos aquí Como siempre En WIHU Televisión El canal De Ayamonte